Voy a estar del equipo de Ojo, pero bueno, si me toca estar, seguramente va a ser un partido muy difícil donde ellos se van a hacer fuertes más de local y bueno, trataremos de hacer nuestro juego y poder tener un buen resultado Es un partido complicado, digo, por el tema de que ya salió la resolución del partido que tenían pendiente Chacarita y Atlanta casualmente, le dieron un punto a Atlanta y de esta manera comienza a sumar para el promedio, entonces lo que vos acabas de decir seguramente se va a hacer una realidad en el campo de juego Sí, sí, eso es lo que escuchamos ayer y tal cual vienen de hacer un muy buen partido arriba del local fueron a un instituto, hicieron un buen partido y seguramente van a querer seguir por esa senda, ¿no? de seguir creciendo, pero como te digo, nosotros también creo que cada partido estamos mejorando y vamos a hacer nuestro trabajo y tratar de volver a repetir, de tener un buen resultado Bueno, esas situaciones que se llegan a generar en la parte de ataque hay que tratar de aprovecharlas al 100%, ¿no? Tal cual, seguro La que tenga, tiene que ser favorable para gimnasia porque hoy en día no te perdonan lo estamos sufriendo en todos los partidos que por ahí algunas que tenemos no las podemos concretar Así que bueno, trataremos de hacerlo mejor Juan, se te nota un poco más delgado ¿Bajaste de peso? ¿Qué pasó? Sí, 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 bajó de peso Bueno, trato, estoy tomando algunos suplementos, ¿no? para recuperar algo el tema de fuerza Así que bueno, espero que mañana no me jueguen contra eso ¿El caso de Atlanta se puede considerar un partido bisagra? porque luego vienen dos equipos que están peleando la punta del torneo y va a ser un tanto difícil ya sea como local o como visitante Sí, sí, todos sabemos los partidos que vienen después pero yo creo que el primero está Atlanta hay que pensar solamente en este partido en que es una final y hay que pensar que jugamos con Libre o con Boca y tratar de dar lo mejor para que sigamos creciendo ¡Gracias! ¡Gracias!